Ay mi amor, esperándote y aún esperándote Año y medio llevo ya perdido en la borrachera Y no más por tus amores es que me volví un cualquiera Me entregué el maldito vicio y a la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado De ser como ave perdida y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos mejor que acabé la vida Y ando bebiendo y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar a tus malditos quereres Dale maestro Y para mi amigo Salomón Peñalosa Toro Hijo de mi hermano ingeniero Wilmer Peñalosa Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado De ser como ave perdida y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos mejor que acabé la vida Y seguimos bebiendo y no más Y seguimos bebiendo, seguimos bebiendo A tus malditos quereres A tus malditos quereres De ser como a tu cara La salud